La guía de la Biblia es una introducción general a la Sagrada Escritura, así aparece en la portada del libro. Es un libro que comencé a escribir, yo creo que hace unos 20 años, cuando daba clase en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es una presentación general de la Biblia desde el mundo de la geografía, la arqueología, la historia de Israel, el texto de la Biblia y su redacción, la historia de la redacción del texto de la Biblia, y finalmente la interpretación de la Biblia. Y digamos que es un libro que engancha, como su nombre dice, es una guía. Tú cuando llegas a un sitio, lo primero que buscas es una guía de la ciudad a la que llegas, para orientarte, de esto se trata, es un libro orientativo para poder acercarnos de una forma más concreta a lo que quiero buscar yo en este país que es el mundo de la Biblia. Sí, el libro está estructurado sistemáticamente, como un curso que es, o que aparentemente es, a través de una introducción, primero geográfica, después arqueológica y después histórica. Esto sería como la introducción del libro. Después de la geografía, la arqueología y la historia, la historia de Israel, nos acercamos al texto, el texto en sí. Ahí lo que hago es presentar el texto desde sus lenguas, las lenguas de la Biblia, cómo fue redactado, la historia de la redacción del texto, y en esta parte central analizo cada uno de todos los libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Termino esta parte del texto de la Biblia con una presentación de la Biblia alternativa, la Biblia paralela, la Biblia apocrifano, lo que llamamos el intertestamento, como una parte complementaria a la parte textual, a los libros que forman todo el libro sagrado, o sea, los otros que no son sagrados. Y la tercera y última parte de la obra, de guía de la Biblia, es un acercamiento a los métodos de lectura, interpretación, cómo la Iglesia ha ido leyendo a lo largo de los siglos, leyendo e interpretando la Biblia, y cómo en nuestros días, con las nuevas ciencias, los nuevos métodos de lectura y acercamiento a la Biblia, podemos leerla en distintos lugares, en distintos contextos y a distintas edades. Gracias por ver el video.